Durante el año que finaliza, el país enfrentó desafíos que lo supo superar, aplicando políticas que acompañaron al pueblo y defendieron la soberanía. En enero, el presidente Daniel, desde una de las estatuas más memorables del poeta Rubén Darío, llamó a la unidad de todos los sectores y a comenzar a construir una nueva etapa. En el primer mes del año, Nicaragua ratificó la cadena perpetua. Una serie de delitos dantescos acudieron al país. Por primera vez en la historia, la nación centroamericana reformó esta norma para dar respuesta a una demanda social. Comenzó a ser aplicada a los delitos más graves, como el parricidio, asesinato agravado y femicidio. En febrero, durante el 87 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Sandino, el mandatario nicaragüense llamó a un entendimiento global para enfrentar la pandemia. Cuánta falta hace en estos momentos un encuentro, un acuerdo, un alto al fuego en todo tipo de agresiones. Esta es una situación que amerita un entendimiento global. En mayo, durante la conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores, el jefe de Estado dijo que la batalla es contra el virus del capitalismo. Estamos en esta batalla que la están liberando también los trabajadores en todo el mundo. La batalla en contra En el quinto mes del año se dieron a conocer quienes ocuparon el cargo de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, mujeres guerrilleras, catedráticos, personas con discapacidad y representantes de los pueblos originarios de la costa caribe, conforman a las autoridades de este poder del Estado. Y magistradas del Consejo Supremo Electoral reúnen los requisitos y no presentan inhabilidades. Ese mismo mes, el Consejo Supremo Electoral convocó a las elecciones generales y presentó el calendario de los comicios. El 19 de julio, en la emblemática Plaza de la Revolución, durante el acto central por el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el presidente Ortega confirmó un reajuste salarial a los trabajadores del Estado. A partir del mes de agosto se pone en práctica un ajuste del presupuesto de un 5%. El 24 y 25 de julio los nicaragüenses se verificaron. De acuerdo al poder electoral, más de 2.8 millones de ciudadanos participaron. Y eso significa que el pueblo de Nicaragua está haciendo uso de su derecho. Este 2021, Nicaragua celebró a lo grande su bicentenario. En particular, se inauguró un parque que se ubica sobre la dupla norte, en Managua. El evento contó con la participación del presidente de la República. Damos por inaugurado este parque que lleva el nombre de Parque Bicentenario. En octubre, Nicaragua y Honduras firmaron un decreto histórico que delimitó la frontera entre el Golfo de Fonseca y el Caribe. Y cumplamos con el mandato de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, este es un paso en el que estamos contribuyendo al fortalecimiento de esa corte. Más de 4 millones de ciudadanos fueron convocados a los centros de votación en noviembre para elegir a las autoridades que encabezarán al país centroamericano en los próximos cinco años. Después de una jornada cívica y participativa, durante la madrugada del 8 de noviembre se dieron a conocer los resultados que daban una abrumadora victoria a los candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El pueblo salió a las calles a celebrar y los acompañantes electorales elogiaron la organización. PLC 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista 1.014.334 votos para un 74.99%. El 19 de noviembre Nicaragua comunicó que denunció la Carta de la Organización de Estados Americanos. Así comenzó el fin del vínculo del Estado de Nicaragua y la OEA. Para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. En el último mes del año en curso, el 9 de diciembre Nicaragua declaró que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán. Que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial. Dado en Managua el día jueves 9 de diciembre de 2021 a las 4 y 30 pm. Firma Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores, gobierno de la República de Nicaragua. Muchas gracias compañeras y compañeros. Horas después, una delegación de Nicaragua suscribió la reanudación diplomática con la República Popular de China. El presidente Daniel en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se organizó el 14 de diciembre, resaltó la tenacidad de los pueblos. También destacó que la dignidad de los países progresistas es más fuerte que el imperio. Como la dignidad hecha conciencia, hecha fortaleza, hecha valor, hecha creatividad para enfrentar las consecuencias de los actos de terrorismo económico y social y también terrorismo que se manifiestan en crímenes. La dignidad es mucho más poderosa. En el 2022 el pueblo seguirá siendo la prioridad o el núcleo del trabajo para seguir logrando la bien andanza de la nación y un futuro de oportunidades.